Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy seguro que en los largos meses del confinamiento debido a la pandemia, muchos de ustedes se lanzaron a la lectura de grandes obras literarias como La Recherche del Tiempo Perdido, de Proust, o Los dos Volúmenes del Quijote. Nuestra invitada de hoy, la psicóloga y poeta peruana María Rojo, decidió, por su parte, terminar un libro sobre los beneficios de la poesía en nuestra salud mental. Poesía que, además, es un arma cargada de futuro, como escribió Gabriel Zelaya. Aquí, la voz de María Berasarte. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día. Como el aire que exigimos trece veces por minuto para ser y en tantos somos Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo Estamos tocando el fondo Y, precisamente, para hablarnos de este libro, editado en Lima por el editor Francisco León, y sus investigaciones sobre los efectos de la poesía, María Rojo ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado Jordi. Muchas gracias. Sobre todo, bienvenida a París. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Muy amable, Jordi. Estoy encantada, realmente, de conocerte y estar presente en este programa tan importante. Placer mutuo. Muchas gracias. Permíteme que explique, antes que nada, que has sido en Lima y que cuentas que llegas a la poesía de una manera algo tardía. ¿Qué circunstancias te llevaron a leer poesía? Tú, que eres psicóloga y que, seguro, has tenido mucha psicología. Bueno, te podría yo referir de que realmente llegué tardíamente a la poesía en la etapa de mi madurez. Pero yo te podría también contar un poco, ¿no? Que cuando yo era estudiante universitaria, tenía 15 años, me acuerdo, cuando entré a la universidad, y tenía un profesor de sociología. Entonces, este profesor nos daba, antes, como preámbulo a la clase de sociología, nos daba 15 minutos de poesía. Entonces, teníamos, obligadamente, que escucharlo. Y yo creo que fue un impacto muy fuerte, ¿no?, en la formación personal mía, particularmente, dado que en mi familia no tenía un entorno yo literario, ¿no?, ni artístico como estímulo. María, en tu libro aseguras que la poesía es imprescindible, ¿no?, para la formación de un joven, porque ayuda a expresar los sentimientos, algo que no nos enseña la escuela normalmente. Sí, efectivamente. Yo creo que sí, el sistema educativo incorpora algunos elementos literarios, ¿no?, y en ellos está la poesía, pero no le da la importancia o la trascendencia que tiene en la formación espiritual y psicológica del ser humano. En ese sentido, como te contaba, yo incursioné en la poesía tardíamente, pero como una necesidad personal, ya que yo me sentía cuando trabajé muchos años como psicóloga en el aspecto psicopedagógico, en el área clínica, y ayudé a muchas personas, efectivamente, ¿no? Me siento muy satisfecha por ello. Pero yo sentía que no podía estar constreñida a un horario, a limitaciones, ¿no? Entonces yo me retiré, antes de mi jubilación me retiré, e incursioné en la poesía como algo muy natural, muy propio, porque yo comencé a escribir no porque me indujeran a escribir poesía o porque tuviera un estímulo, sino fue una necesidad personal, una forma de querer expresar mis sentimientos de una manera muy particular. Y así lo comencé yo, ¿no? Y uno de los elementos más importantes de estímulo fue mi identificación, mi compenetración con la naturaleza, ¿no? Con el ambiente natural. Bueno, será porque yo también vivo en un lugar un poco alejado de la ciudad y eso creo que también ha contribuido. Javier Marillas, el valorado escritor español, nos dijo hace unos años que los escritores son gente muy rara, son los únicos que se ponen a trabajar sin que nadie se los mande, igual que los poetas, ¿no? Nadie te obligó a escribir poesía. Bueno, yo te digo que en todo este tiempo que he incursionado en la poesía he asistido a muchos recitales, presentaciones, he participado también algunas veces presentando algunos libros, siempre escucho como un denominador que los poetas refieren de que ellos comenzaron muy pequeños y que tenían una mamá o un familiar que les leía poesía. Y yo siempre digo que eso no fue mi caso, ¿no? Y que yo muy tardíamente, diríamos, entre comillas, porque nunca es tarde para comenzar, ¿no? Muchos empezamos en la adolescencia leyendo los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda, ¿no? ¿Quién no ha leído esos poemas cuando está enamorado? ¿Le han dejado? ¿La novia le ha dejado? Así es, así es. Bueno, la poesía tiene muchos matices, muchas áreas también, ¿no? Entonces, si hablamos de la poesía romántica, la poesía, digamos, comprometida es otro aspecto, ¿no? Que podríamos conversar un poquito más también. Por supuesto. Escribir y leer poesía nos lleva también a ampliar el sentido de las palabras, ¿no? A jugar con la música de las palabras y, sobre todo, sus múltiples significados, los juegos de palabras. Eso ya lo decía Elsa Pound, ¿no? Tú la citas en tu libro. Sí, sí. Claro, la palabra tiene poder, ¿no? En principio tendríamos que referir que tiene poder, pero tiene poder para construir o destruir, ¿no? Eso es muy importante. Si vemos la historia de la humanidad, vemos que muchas de las guerras y los conflictos que han habido se han construido en base a estos aspectos, ¿no? De la palabra como poder mal usado, ¿no? Mal utilizado. Y el impacto que ha tenido la sociedad, ¿no? No hablemos del nazismo y todas estas cosas. Y da esa incomprensión de las palabras, ¿no? Así es. De naciones. Claro. Bueno, pero refería a la pregunta que me hace si la palabra tiene una connotación muy importante, ¿no? Y si analizamos desde el punto de vista psicolingüístico, bueno, podríamos referir en muchos aspectos. El aspecto comprensivo del lenguaje, el aspecto expresivo y el aspecto de la asociación, ¿no? De los conceptos. En realidad, en la poesía es, digamos, una forma de lenguaje sintetizado, ¿no? Entonces, ¿qué nos conlleva a transmitir emociones, sentimientos que muchas veces están velados en el inconsciente, ¿no? Y que no afloran sino a través de esta forma de expresión, ¿no? De belleza, pero también a veces, muchas veces, es de desesperación. Hablando de belleza, está claro que el primer objetivo de la poesía es la búsqueda de la belleza, ¿no? ¿Qué es poesía? Escribe Becker. Mientras ella le clava su pupila azul, poesía es ella, ¿no? Así es, así es, belleza. Pero la belleza no solamente no tiene una connotación física, Yo diría la belleza también está, abarca o está implícita en muchos aspectos, ¿no? Si hablamos de los valores, también es belleza, ¿no? Si hablamos de la bondad, de la reciprocidad, del compromiso, ¿no? Etcétera. Entonces, también podemos encontrar belleza en ella. Para los griegos, el término de poesía englobaba toda la literatura, ¿no? Creo que la palabra griega es poiesis. Poiesis, exactamente. Bueno, sí, los griegos han sido los formadores de la poesía, en la literatura universal. Y gracias a ellos, pero ellos conceptuaban a la poesía, no solamente como un estilo o forma de expresión de los sentimientos, sino como una forma de vida. De vida, entonces, regido por ciertos valores esenciales, ¿no? Entonces, eso fue, a través de la historia, fue transformándose, ¿no? La poesía a lo que realmente es en este momento, ¿no? Y ha pasado por una serie de etapas. Pero lo importante también es rescatar, ¿no? Aquellos poetas, por ejemplo, que hicieron historia, ¿no? Gracias al valor de la palabra de ellos, ¿no? En su poesía. Era una manera de transmitir historias, ¿no? Estoy pensando en la poesía épica, el cantar del mío Cid, por ejemplo, en España. Por supuesto, claro. Por un lado ello, pero también la poesía comprometía, como me refería, aquellos poetas que lucharon por la humanidad a través de la poesía, ¿no? Hicieron historia en ese sentido. Sí, estábamos escuchando precisamente en la boca de la cantante vasca María Berasarte los versos de Gabriel Zedaya, la poesía, un arma cargada de futuro. Ha desempeñado un papel muy importante, ¿no? Ese arma de futuro en las luchas sociales del siglo XX, ¿no? Ah, sí, exactamente. Yo diría más que arma, un instrumento, ¿no? Cargada de futuro. ¿Por qué? Porque pienso que el instrumento lo puede uno tocar de diferente forma, ¿no? Yo estaba pensando y reflexionando sobre ello. Entonces, la palabra arma es un poco dura, ¿no? Tiene una connotación a veces peyorativa, ¿no? En la Guerra Civil Española se hablaba de poesía de combate, ¿no? Ajá, claro que sí, ¿no? Entonces, yo estaba reflexionando sobre esta palabra, ¿no? La connotación. Y decía, podría ser un instrumento, un instrumento, ¿no? Entonces, cada cual puede tocarlo de la forma o la interpretable de manera como uno cree o considere conveniente, ¿no? Lo importante es para qué sirve la poesía, qué impacto tiene la humanidad. Y efectivamente, ¿no? En este libro, que, bueno, me llevó varios años realizarlo de Cuento Jordi, porque es un libro que tiene un proceso, ¿no? Un proceso de investigación. Lo inicié realmente hace cuando comencé yo a incursionar en la poesía. Entonces, yo me planteé por qué tantas personas, al menos lo que yo veía en Lima, ¿no? Con tanta necesidad de poder expresar a través de la poesía. Y muchos o algunos de los poetas, al saber que yo soy psicóloga, se me acercaban al final de las sesiones poéticas y a veces me contaban su drama personal. Entonces, eso me llevó a investigar más sobre el trasfondo de la poesía. ¿Por qué de la poesía y para qué de la poesía? Y realmente, bueno, finalmente en este ensayo que he realizado, que habló sobre las bondades de la poesía y también el enfoque neuropsicológico, el enfoque social y educativo, finalmente culminó con 20 entrevistas a poetas internacionales, ¿no? Que me han brindado sus testimonios y en las cuales se pueden apreciar, pues, toda una trascendencia, ¿no?, personal para cada uno de ellos. ¿Quién te ha sorprendido más en esos testimonios? Hay una poeta española que sigue analista, quizás. Sí, sí, y precisamente yo vengo de España en este viaje que estoy haciendo, maratónico, y estuve ahí y, mira, tuve la suerte de poder coordinar una reunión con ella, ¿no? Elena Trujillo. Elena Trujillo, sí, ella es una psicoanalista joven, ¿no? Y, bueno, ella me brindó su testimonio, estuvimos conversando a través de los e-mails, ¿no? Y, bueno, ella tiene un enfoque psicoanalítico que ella refiere de que la poesía en realidad no viene a ser una herramienta terapéutica, ¿no?, sino que está dentro de lo que viene a ser el proceso, digamos, de incursión del ser humano, pero no como una herramienta psicoterapéutica. Bueno, a pesar de la discrepancia, yo tuve su testimonio, conversé con ella y me pareció importante, ¿no?, porque yo creo que nadie tiene la última palabra en esto y todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué pensaba Freud de la poesía? ¿Había hablado de poesía en alguna vez? Sí, sí, Freud también, claro, lo utilizó como un recurso de análisis, ¿no?, psicoanalítico, ¿no?, y pensaba que muchos de esos aspectos de la poesía trascienden porque develan muchos aspectos del inconsciente personal y colectivo. Sobre todo en la poesía automática de los surrealistas está claro que subyace el subconsciente, ¿no?, en su poesía. Yo creo que sí, mira, cuando uno escribe realmente poesía, no escribe lo presente necesariamente, ¿no?, sino lo que está en forma subterránea a veces escondido o velado, ¿no?, que a veces no aflora sino puede ser con la escritura o puede ser con otro tipo de arte, ¿no?, como la música, puede ser la pintura y etcétera. Pero si hablamos de poesía, sí, ahí se pueden apreciar muchos aspectos, ¿no?, del inconsciente y el aspecto inconsciente de las personas, ¿no?, y eso es lo importante. Entre esos 20 testimonios que ha recogido, ¿hay alguno que te ha marcado especialmente? Sí, hay varios en realidad, ¿no?, porque yo creo que dependiendo de la formación personal y profesional de cada uno de ellos, han podido vertir, digamos, sus experiencias, ¿no?, como poetas, pero también como personas, cómo sienten y viven ellos, ¿no? Sí, me ha impactado varios, ¿no?, no sé qué te puedo decir. Acá hay también el doctor Sotirio Pastacas, que es un médico psiquiatra, ¿no?, y él habla, por ejemplo, de que según él, la poesía actual no pasa de ser lo de lo personal, que ya no son capaces de hablar de la parte colectiva. Y eso yo creo que es importante, ¿no?, porque está asociado con el mundo que estamos viviendo, ¿no?, que es muy individual, muy personalista, ¿no?, y en la cual estamos enfrascados todos de una u otra manera. Entonces yo creo que una parte también de la solución a los problemas de la sociedad contemporánea estaría relacionada también con el enfoque filosófico, ¿no?, que está muy unido. Yo no desligo en un momento la poesía y la centro específicamente en el aspecto psicológico, sino también le doy una dimensión filosófica a esto, porque no puede estar desligado, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, si hablamos de Emanuel Levinas, si hablamos de la otredad, el enfoque que tiene él es muy importante, ¿no?, para poder tratar de cambiar la sociedad actual en que vivimos, ya que estamos centrados en nosotros mismos y no nos fijamos en el otro. No tenemos esa capacidad, la bondad que hablamos a veces de poder mirar a la otra persona y estar con ella, ¿no?, entre comillas. Entonces yo creo que ese es un aspecto importante que se rescata tanto del doctor Sotirio Pastaca, que es uno de los testimonios, ¿no?, como también de Emanuel Levinas, que nos habla de la importancia de la otredad. A mí particularmente te cuento que me pasó una anécdota bien curiosa. En este proceso poético, yo me acuerdo que tuve un amigo, que lo conocí por internet, español, que vive en Francia, ¿no? No lo conozco personalmente, pero bueno, hicimos amistad y al enterarse que era psicóloga, me comenzó a contar su tragedia. Él había muerto su esposa, su pareja, era una matemática famosa francesa, ¿no? Se llamaba Sophie. Entonces yo realmente me compenetré mucho con el personaje, ¿no? Nunca habíamos hablado ni por teléfono, ni por la pantalla, etc., pero eran emails, ¿no? Y bueno, me gustó mucho la forma que él me refería a la problemática y yo me compenetré con la problemática de él, con ese proceso de duelo, ¿no? Lo acompañé, mejor dicho, en su proceso de duelo. Pero en ese interés, yo me impactó tanto que escribí dos poemas, y no los he traído lamentablemente, pero uno se llama In memoria a Sophie. O sea, yo hablo en el poema como si lo escribiera él y me compenetro en el personaje de Sophie. Entonces, terminado esto, yo un día le mando a él y le digo, mira, he escrito esto, pero por favor quiero que me mandes la foto de Sophie, quiero conocerla, ¿no? Entonces, me manda la foto de Sophie, la miro, y ahí me cuenta otra historia ya personal de ella, ¿no? Que había sido una gran matemática, pero que había sufrido de trastornos psiquiátricos y había estado hospitalizada. Bueno, fue algo que yo lo capté sin saber la historia de esta persona, totalmente, pero lo traduje en la poesía, ¿no? Eso es un poco lo que te quiero explicar, Jordi, sobre la importancia, ¿no? No solamente de volcar lo que uno piensa o siente, sino que también de acompañar en ciertos aspectos a otras personas que pueden ayudarla. A eso me refería. En nuestra sociedad tan prosaica, he encontrado en tu libro una utilidad de la poesía, esa capacidad que nos ayuda a simplificar las cosas más complejas. He leído que un empresario norteamericano había publicado en el New York Times en una entrevista que a sus directores les pedía que contrataran poetas, porque tenían esa capacidad de simplificar problemas muy complejos, ¿no? Exactamente. Es fantástico. Sí, sí, y yo creo que como tú refieres, es un aspecto importante que habría que analizarlo más profundamente y aplicarlo en la práctica, ¿no? Porque los entornos de, digamos, de este tipo, ¿no? Empresariales, a veces con mucho desdén y ni siquiera están pensando la importancia que puede tener la literatura o la poesía, ¿no? Y lo toman como un adorno, como una cosa así, pero no, realmente es interesante ver estos ejemplos prácticos que han habido, investigadores, entornos empresariales, donde sí ha habido este tipo de prácticas y ha sido efectivo, ¿no? Yo creo que ahí podemos trabajar también, ¿no? Los poetas o los psicólogos poetas, ¿no? Aunque quizás lo mejor de la filosofía es que no sirve para nada. Y ese es su valor máximo, ¿no? Que no sirve para nada. Bueno, yo diría que sí sirve para mucho. Por supuesto. Algunos dicen que no sirve y yo pienso que sí sirve para mucho. Lo que pasa es que hay un... a ver, en un sentido de no darle la dimensión exacta de lo que viene a ser la filosofía, ¿no? A eso me refería, ¿no? Sí. Que no me malinterpreten. En fin, todo esto y mucho más lo tienen en el libro Dimensiones de la terapia poesía de la psicóloga y poeta peruana María Rojo. Muchísimas gracias, María, por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un placer charlar de cosas tan interesantes contigo. Permíteme también que dé las gracias a Guillaume Buffet y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Lima, estoy seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a la red tal que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Ha sido un placer, Jordi. Muchas gracias. Muy amable de tu parte. Un placer compartido. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Y a ustedes, muchísimas gracias. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue, más saca de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Amorosas crueldades. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, amorosas crueldades. Se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. 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 Amén. 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 Amén.